No, no es más, 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 más. Qué precioso, qué precioso es ese padre, precioso. Qué precioso es ese amor, precioso. Qué cosa, qué cosa, hombre, qué cosa le es ese amor. Qué cosa es ese padre, precioso. Qué cosa de ese amor, sí, sí, qué cosita de ese amor, hombre, qué cosa de ese amor, qué cosa de ese amor.